Juntaban sus alitas porque se querían Juntaban sus piquitos porque se adoraban ¡Qué alegre ese nido! Volaron seis jilgueros para dar este recado Llegó la Picos de Oro y se llevó a tu amado ¡Qué triste quedó el nido! Pues canta, canta, canta llorando la aficiona Grita el viento, grita el río, grita el mar Para que a su amor le lleven su dolor y su pena ¡Ay, mía, mía, mía! No te vayas, papas ojo de mí Un día, triste de negro Se ve al pichón llegar Traía rotas las alas Y en el pecho un puñal También lo traicionaron Tirada bajo el nido Su pichón a encontrar Tal vez de amor y frío Llamando no murió Perdón, perdón pedía Ya no canta, canta, canta Llorando la pichona Calla el río Reza el viento Sepulta el mar Bajo una flor La pichona Que murió de tanto amar ¡Ay, ay, ay!